¿Qué es lo que se hace? Para algunos será hacer viajes y para otros será ser crítico gastronómico, pero para la mayoría de las personas no les hace falta ni tanto viaje, ni tanta comida, ni tanto alcohol, ni tanta serie, ni tanta gaita. Lo que les hace falta es estarse tranquilo en una silla y pensar qué carajo ha venido a hacer a esta vida. Esta pregunta es una pregunta que todos nos vamos a hacer en algún momento. Por cierto, si tienes suerte te la haces con 20, si tienes un poquito menos de suerte te la haces con 30, con 40 vas por los pelos, pero en cualquier caso, aunque sea un minuto antes de morir, todo el mundo se va a tener que hacer la pregunta de qué he hecho con mi vida. Así que yo creo que es mucho más interesante y sobre todo mucho más inteligente hacértela con 20. Por cierto, cuando uno tiene claridad de qué hacer con su vida, si tiene que hacer un trabajo de mierda con perdón, lo hace y santas pascuas. Y dedica el resto del día a hacer algo y al final eventualmente termina progresando.